Hola, hola, saludos desde este paraíso, de verdad, me ha costado tanto regular la luz para que se pueda ver tan bueno lo de afuera como, bueno, no sé si es tan buena esta cara que están viendo, pero por lo menos quería que tuvieran un lindo paisaje desde acá, desde Capcana, a donde salía a correr hoy en la mañana y en esas playas espectaculares, escuchaba un poco la rueda de prensa de Carlo Ancelotti reivindicando su carrera como entrenador prácticamente en muy pocas palabras, diciendo que que muchos le llaman que es un buen gestor de planteles, aunque ha ganado ya cuatro Champions, dos con el Milan, dos con el Real Madrid, solo le llaman buen gestor de planteles, de la misma manera en la que se llamó también a Zinedine Zidane, un buen gestor de plantel. Y regularmente este tipo de debates a lo que lleva es a, en realidad, cuestionar cómo se analiza el trabajo de un entrenador y si no tiene el análisis un poco más de afición sobre la personalidad que sobre sus capacidades como técnico. Y no estoy comparando solamente a Zidane con Carlo Ancelotti, sino a todos aquellos a los que se les llama solamente un buen gestor de plantel y que poco aportan desde lo táctico, aportarán poco o mucho de acuerdo a lo que tácticamente cada uno tenga como particular modelo o gusto o preferencia táctica. Porque hay una realidad, se mide todo en función de los patrones o parámetros que han construido los equipos, los clubes y los entrenadores sobre todo. Un entrenador que habla, que juega fútbol ofensivo y sin embargo su equipo es uno que se tira muy atrás, que defiende muy cerca de su área, que no sale con la pelota. Pues es un entrenador que vende mucho más en las ruedas de prensa o las entrevistas de lo que hace dentro de una cancha. Hay entrenadores que desde el principio te dicen y te paran su manual de estilo desde el primer momento. Te dicen lo que quiero es ganar y hacerlo de acuerdo a mis recursos y a los recursos que puede explotar yo del rival o debilidades que puede explotar del rival. Y así los entrenadores se acomodan y van actuando en función de las necesidades de sus recursos propios y las necesidades de los momentos. Pienso en el Cholo Simeone, por ejemplo, pero el Cholo no le miente a nadie. No dice voy a ir a jugar y voy a ir a parar ahí arriba al campo del rival y termina tirándose hacia atrás. Hay un partido que ha marcado muchísimo a Xavi y sin embargo por eso no tendríamos que medirlo. Y fue el partido de ida de las semifinales de la Copa, el 35% de posesión y demás. Ese fue un partido circunstancial en la temporada del Barcelona. Después fue un equipo que quiso, aún y cuando, teniendo muchas bajas como titulares, quiso, aún y con limitaciones de eficacia y de recursos en su momento también. Es curioso decir que el Barça tiene limitaciones de recursos, pero es así. En el armado del actual plantel quiso plantarse en el terreno del rival. Pienso mucho en el primer tiempo de la vuelta de esas semifinales de Copa contra el Madrid, por ejemplo. Pero hoy, Carlos Encelotti ha dicho que muchos para criticarlo dicen que solamente es un buen gestor de plantel. Este equipo está bien trabajado, lo ha dicho, y está bien trabajado. Y no solamente es un gran gestor de plantel, sino, y acá lo quiero cerrar y con esto lo quiero dejar pensando también, es un técnico que aporta muchísimo a los futbolistas. Pensemos en cada una de las líneas del Real Madrid y en los futbolistas que en esa línea han encontrado con Carlos Encelotti un crecimiento individual, incluso futbolistas de trayectoria y de gran recorrido en el fútbol, que han logrado entender en el momento en el que se encuentran por Carlos Encelotti cómo ellos gestionan su temporada. A esta altura son muy pocos los futbolistas, son todos muy buenos, pero muy pocos los futbolistas que técnicamente pueden llegar a conseguir herramientas, registros, que les aporte un entrenador y Encelotti se los ha dado. No solo son jugadores que saltan a la cancha sin automatismos ofensivos, que el Madrid los tiene, los ejecuta mejor o peor en función de los momentos individuales de los futbolistas de acuerdo al momento de la temporada, pero los tiene. El equipo de Zidane, por ejemplo, en ataque, no parecía un equipo que se encontrara cómodo porque ya conocía cuáles eran los movimientos que iba a hacer. Los equipos de Mourinho, por ejemplo, en ataque, eran equipos que esperaban mucho más el chispazo individual que la acción colectiva. Y con Encelotti la acción colectiva tiene muchas veces más que ver para que se despierte el chispazo individual que la sola inspiración del futbolista. Y a eso voy. Encelotti le ha dado un rendimiento fantástico a un gran central que ya lo era, pero ahora se ha subido escalones como es del Militao. Le ha permitido a Eduardo Camavinga entenderse en una posición en la que Camavinga regularmente no jugaba como lateral izquierdo, siendo un gran mediocentro. Le ha permitido gestionar de maravilla esta etapa de su temporada a un futbolista como Toni Kroos. Lo ha encontrado así a Luka Modric. La campaña pasada más que la actual, pero cuando surge en la actual, lidera. Arriba, bueno, Karim Benzema ha llegado a ser Balón de Oro con Encelotti, en buena parte por Encelotti también, porque le ha rodeado, le ha permitido explotar a un tremendo futbolista como Vinicius, quien antes no tenía tiempo en el Madrid porque no le abrían la puerta, no tenía el espacio. Es un tremendo gestor, sí, pero es un fantástico, fantástico entrenador a la hora de aportar registros técnicos a sus futbolistas. Y esto es solo en el Madrid. Después dirán, bueno, en el Everton no consiguió mucho. Habrá que ver cómo jugaba el Everton entonces y cómo ha llegado a ser después con las mismas herramientas con las que contaba Encelotti. No tenía plantel para pelear por más, pero ha peleado más de lo que seguramente otros técnicos podrían haber hecho en ese equipo y así podemos hacer el repaso de toda su carrera. Gran gestor, sí, pero también aporta muchísimo valor al crecimiento del material humano con la que cuenta.